Es una lástima que en los últimos años los juegos de tenis no hayan tenido el bombo que tuvieron durante la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Sí, ha habido propuestas medianas en cuanto a tamaño y presupuesto, pero se han echado de menos los Top Spin y los Virtua Tenis, sagas que apostaban más por la simulación y por el arcade respectivamente, pero que lograban lo mismo, divertir incluso a quienes no siguen el tenis profesional o no lo juegan en la vida real. Son títulos accesibles pero profundos, capaces de comerte tardes enteras y de convertirse en el juego predilecto para cuando vienen colegas a casa. Pero la situación va a cambiar y muy pronto, el próximo 26 de abril, la serie originada en Xbox vuelve con Top Spin 2K25, que llegará a PC y a las consolas de la actual y la pasada generación de la mano de Hangar 13. Sí, son los desarrolladores de Mafia, y Top Spin a pesar de contar con solo 4 entregas, ha cambiado varias veces de manos. En Vandal hemos tenido la oportunidad de jugar durante unas 2 horas a un título que no quiere revolucionar nada pero que cuenta con varias novedades jugables que nos han convencido. Vamos a ello. Aunque no hay ninguna restricción sobre por qué modo de juego empezar, la mayoría, tantos novatos como veteranos, entrarán por primera vez a la Top Spin Academy. Se trata de una serie de tutoriales narrados por John McEnroe que van más allá de los controles y las mecánicas de juego. De manera didáctica y clara te enseñan a cómo jugar. Te explican por qué es bueno volver a la parte trasera de la pista tras cada golpe, a apuntar con precisión, a controlar los saques y mucho más. Todo ello dividido en lecciones básicas, avanzadas y de 4 estilos de juego concretos, que, una vez completadas, habrán repasado efectivamente todos los sistemas de juego. Son tutoriales geniales y comprensibles que, sin embargo, pueden ser un tanto densos como primera parada para jugar. En el modo exhibición es donde tienen lugar las pachangas. Aquí podemos elegir entre 48 pistas, más que nunca en la saga, con todos los grandes slams y con Wimbledon por primera vez. En las canchas exterior se puede escoger entre día, tarde y noche. Los partidos pueden ser individuales o dobles y se puede escoger entre 7 dificultades para la inteligencia artificial. El plantel de tenistas promete establecer un récord en la serie, divididos en leyendas y actuales, en la versión limitada que pudimos jugar está Van Federer, Serena Williams, John McEnroe, Andrea Gassi, Steffi Graf, Carlos Alcaraz, Emma Raducanu o Coco Gauff. Con todos ellos muy diferenciados a los mandos, pudimos probar los nuevos sistemas de juego que requieren un tiempo de adaptación, pero que nos parecen todo un acierto. En el sake hay más oportunidad a riesgo que nunca. Está la clásica barra con una línea que si la paramos cerca o en el indicador verde, el tiro es más potente y preciso, pero ahora aparece en el lado contrario de la cancha un área que podemos mover antes de golpear la bola con una palanca, pero el toque de stick tiene que ser tan preciso que llevará tiempo a acostumbrarse. También los golpes normales tienen un sistema similar. Cada vez que la bola viene hacia nosotros, aparece la mencionada barra. La situación se puede abordar de dos maneras, ir hacia la bola y pulsar el botón justo cuando la línea toque el indicador verde devolviendo la potentísima y precisa, pero con mayor riesgo de no acertar y que la bola sea menos fuerte o vaya a cuenca. La otra forma de hacerlo es colocándonos, manteniendo pulsado uno de los cinco botones de diferentes golpes y soltando justo cuando la línea llegue al indicador verde, lo que habitualmente resulta en bolas menos peligrosas ya que la inercia del cuerpo no apoya el golpe. Por supuesto, la fuerza y la precisión no dependen solo de esa barrita, sino de los atributos del tenista, de la posición y la altura a la que recibe la bola, de su cansancio y de la velocidad de la pelota. Algunos de estos elementos, por cierto, también influyen en los saques. Lo que provoca este sistema que mezcla lo arcade con la simulación es que en cada partido estemos en un estado de concentración total frente a la pantalla, siempre pendientes del movimiento de nuestro tenista y del oponente, de la bola y de los indicadores y las barritas propias y al contrario, y todavía más al jugar en dobles. Además, los desarrolladores prometen que este sistema agilizará los partidos en línea. Antes, cuando dos oponentes de alto nivel se había en las caras, los encuentros se podían eternizar. Ahora, al devolver la pelota con un tiro perfecto desde una posición idónea, la pelota coge un ángulo que la hace muy difícil de alcanzar y, si se hace desde una mala posición, puede acabar en la red. De manera idónea, los jugadores abrazarán este riesgo de recompensa y los enfrentamientos serán menos duraderos. Aunque no pudimos probarlo, una parte fundamental de Top Spin 2K25, como es habitual en los juegos deportivos de 2K Sports, será el modo My Player, con el que podemos crear a un tenista y llevarlo al estrellato. Aquí se pueden elegir entre cuatro ajustes predeterminados y después personalizarlos con muchísimas opciones faciales, tipo de cuerpo, la manera en la que saca, la nacionalidad, el sexo, la voz y muchos otros aspectos que se pueden modificar en cualquier momento. No faltarán un catálogo amplísimo de accesorios y elementos cosméticos ni tampoco claro pases de temporada y microtransacciones. No nos han explicado en qué consistirán, pero viendo cómo se ha desarrollado NBA 2K en los últimos años, estaremos más que pendientes. Cambiando de tercio, nos ha convencido menos el apartado visual, que por supuesto ha mejorado enormemente desde la última entrega de la serie, lanzada hace dos generaciones de consolas. Hay que tener en cuenta que estamos ante un juego intergeneracional, pero aún así, los modelados de los tenistas y las canchas palidecen ante los deportistas y los campos de títulos deportivos que hemos visto durante los últimos años. Hay elementos reseñables, eso sí, como las pisadas en el terreno, las físicas de la ropa y pequeños detalles como la respuesta háptica del DualSense cuando el tenista se resbala en tierra batida. La ambientación sonora es dinámica y tiene algún toquecito genial como cuando alguien del público empezó a toser en una bola que parecía que no se iba a terminar. Como veis, Top Spin 2K25 no pretende reinventar una rueda que durante más de una década le dio a la serie el título de mejor juego de tenis, pero añade mecánicas que fomentan el riesgo-recompensa y la concentración absoluta en la partida, lo que al menos en este primer contacto nos ha parecido genial. Por supuesto, nos queda muchísimo por ver. El modo carrera, la manera de evolucionar a nuestro avatar en MyPlayer, los partidos en línea y, por supuesto, cómo se abordan los pases de temporada y los micropagos, pero de momento solo podemos alegrarnos de que haya vuelto el mejor tenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!